Alexa, estamos conmigo. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Ya pudiste ver? Ya te puse como administradora. Te escucho, estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. ¿Desde dónde estamos en vivo? A ver, vamos a ver, desde el Oromo. Vamos a ver, vamos a confirmar que estemos en vivo, que me escuchen, que me puedan ver. Ok. Ya, yo ahí puedo ver el live. Bueno, vamos a compartir otra vez este live en el Facebook para que la gente se conecte, para que podamos recuperar a nuestro público. Sabemos que tenemos una hora de beso. ¿Qué? ¿Se logró? Eso creo. No, Melisa. ¿Qué pasó? Es internet suyo. Estoy tú. No, ahí se está viendo bien y te ves moviéndote, Meli. O sea, tu internet allá, haciéndolo desde allá, funciona mucho mejor. Probando, mandarina 1, mandarina 2, mandarina 3, me ven congelada, me escuchan, me oyen. Déjenme saber, por acá me dicen que se escucha bien. Bueno, ya, ahora sí. Bueno, un momento que antes de empezar le voy a compartir el link a mi abuelita, porque no voy a empezar sin que mi abuelita tenga el link. Bueno, mientras Meli hace eso, nosotros decimos, pues, que nos disculpamos con todas las personas que se habían conectado. Obviamente es muy difícil hacer un live a la distancia, porque, pues, como ustedes saben, nosotros desde acá, Meli desde por allá, yo creo que de aquí a aquí, por más que el internet intente funcionar, no es lo mismo cuando ella tiene la transmisión directa y está haciendo la imagen de manera, al tiempo, a cuando nos llega a nosotros y luego nosotros la retransmitimos hasta otro lado. Entonces, pues, pedimos disculpas por todos esos problemas, revien, que ya se pueda ver y se pueda escuchar mucho mejor. Ay, ya, ya otra vez, por tercera vez. Por tercera vez, sí. Por tercera vez, esperemos ya la última vez. Entonces, vamos a hacer la presentación. Les recordamos, pues, para ir arrancando, que esta actividad se está haciendo a la distancia. Meli está muy lejos, tristemente, para nosotros de nosotros acá, pero, pues, la idea es poder seguir contando como con todo ese arte y con todas esas ideas que se están también desarrollando en otros espacios y que ha, pues, también pasado las fronteras de nuestro territorio y nuestro pedacito de continente. Entonces, esta apuesta que ustedes van a ver el día de hoy es principalmente realizada gracias a una convocatoria que Alexandra, la persona que aquí les habla, se ganó con la alcaldía, con la Secretaría de Cultura, y la convocatoria que presenté se llama Liberarte y es básicamente en el marco de esa convocatoria que se hace esta actividad y que se hacen otras actividades que se van a estar realizando aquí en Oromo. Entonces, pues, también es como el agradecimiento porque el espacio está hecho para eso, para que se puedan realizar este tipo de actividades. Como ya les decían los lives pasados, la idea como tal de Oromo es básicamente poder visibilizar como todas estas apuestas y todas esas propuestas que se están haciendo desde el arte, desde la cultura, acá en la ciudad. Y en ese mismo sentido, el viernes vamos a tener un primer concierto que va a ser de cantautores. En el concierto nos va a acompañar Juan Moncada, nos va a acompañar Mechas, luego el domingo vamos a tener tango con un chico, un compañero cercano a nuestro espacio, Tobías. Es un argentino que va a estar dando clases de tango y posteriormente vamos a tener otras dos presentaciones que están vinculadas a algo como esto. Una son lecturas dramáticas y otra es lectura performática, que vamos a estar también, pues, ahí publicando. Y finalmente vamos a estar también con otra cantautora que se llama Lila y es de aquí de Cali. Entonces, ya no siendo más, Meli, de una. Ya ahorita sí se ve re bien, se escucha como mucho mejor. Entonces, fantástico. Bueno, ya no les voy a preguntar cuál es su sabor favorito de helado porque, pues, ya muchos me dijeron que pistacho, que fresa, que arequí. Y pe con coco, que, a ver aquí, al público que tengo aquí en mi casa, ¿cuál es su sabor favorito de helado? Frutos del bosque. Frutos del bosque. Sus cachos. Chocolate. Chocolate. Bueno, la historia de hoy sucede en una heladería. Robertito llevaba días, meses, años, esperando a que ella regresara. ¿Y quién era ella? ¡Ah! Esa era la pregunta favorita de Robertito. ¿Quién era ella? Las palabras se le formaban con tal facilidad en el pecho y subían por su garganta cual agua de cascada de manantial. No bastaba sino con que Robertito pensara en sus ojos cafés, el mismo café en su mesita de noche, para que de su boca salieran palabras de amor. Porque Marielita se le había robado el corazón. Antes de conocer a Marielita, Robertito tenía una vida rutinaria. Trabajaba en la heladería de Ancali, una de las heladerías más antiguas de la ciudad de Santiago de Cali. Para quienes no conocen Cali, la ciudad está atravesada por la calle Quinta. Y ahí en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en la Quinta con Sexta, después del puente peatonal, en esa esquinita, estaba la heladería. Y Robertito trabajaba en esta heladería de lunes a domingo, de 7 a 6 de la tarde. Y así pasaba la vida de Robertito. Él vendía helados, entregaba el helado, recibía el dinero y regresaba el cambio. Entregaba el helado, recibía el dinero y regresaba el cambio. Y todos los días Robertito se paraba detrás del mostrador. El mostrador que era un refrigerador frío, ¿ya? Y en los días de calor, Robertito no hacía sino recostarse en el mostrador para refrescarse. Pero como estamos hablando de Cali, Colombia, Robertito vivía abrazado al mostrador. Y a través de los vidrios del mostrador se veían los sabores de helados. Robertito no vendía todos los sabores de helados que ustedes dijeron al inicio, no. Él vendía seis sabores de helados que se identificaban claramente por su color. El de fresa, de un color rosado con unos pequeños trocitos rojos. El de vainilla, la crema blanca. El de chocolate, de un color café un poco más oscuro de lo convencional. El de ron con pasas, que se confundía con el de vainilla cuando se le acababan las pasas. El de mandarina, con un color anaranjado y brillante. Y allí, en la esquina inferior izquierda del mostrador, con un color intenso azul cielo y un sabor fuerte a jarabe para la tos, el de chicle. Y Robertito vendía helados todos los días. Y bueno, Robertito vendía helados. Eso significa que Robertito era un comerciante. Entonces, quiero preguntar a las personas que están conectadas. ¿Cuál es la regla de oro de un comerciante? A ver, ¿quién me puede decir? Yo aquí tengo mi celular y puedo ver los comentarios. ¿Cuál es la regla de oro de un comerciante? Vamos a escribir en el chat. ¿Cuál es la regla de oro de un comerciante? A ver, aquí las personas que están acompañándome en vivo y en directo. Carolina, Mauricio, ¿cuál es la regla de oro de un comerciante? Atender bien a los clientes. Atender bien a los clientes. Bueno, sí, está bien. ¿Tú qué crees? No consumírselo. No consumírselo. No consumir el producto. Dicen aquí en el chat. Exactamente. Los comerciantes no se pueden comer la mercancía. Pero ese día, el calor llegaba a los 35 grados centígrados. Y Robertito no se aguantó. No se aguantó. Y no se comió uno, ni dos, ni tres. Se comió cuatro helados de ron con pasas. ¡Ah! Ah, porque a Robertito también le gustaba el ron. Pero eso ya es otra historia. Y Robertito se comió los cuatro helados. Y esos cuatro helados se le empezaron a volver líquidos en el estómago. Que faltando dos minutos para las seis de la tarde, la hora en la que él solía cerrar la heladería, lo obligaron a ir al baño. Y Robertito se demoró diez minutos en el baño. Porque uno a veces se demora diez minutos en el baño. Y cuando se estaba lavando las manos, desde la entrada de la heladería, tocaron la campana. Desde la distancia del baño, Robertito pudo ver que allí estaba la figura de una mujer. Que por los efectos del atardecer, solamente podía ver su silueta de cuerpo de guitarra. Su cabello largo y ondulado. Y en la parte posterior, arriba de su cabeza, tenía un objeto redondo. La campana sonó por segunda vez. Y en ese momento, Robertito sintió el aroma. Un aroma cítrico, que oscilaba entre naranja y limón. Y a medida que Robertito se iba acercando, la silueta iba tomando color. Y Robertito pudo ver su piel color canela. Sus ojos cafés color madera. Sus labios gruesos y carnosos. Parecían dibujados por un pintor enamorado. Esa fue la primera vez que Robertito vio a Marielita. A Marielita, la mujer que se le había robado el corazón. Y Robertito, atónito por su belleza, veía sus crespos. Que parecían un mar oleado, en el que ella se veía naufragando. En su cabeza, posaba una flor anaranjada con pintitas amarillas. Y de sus hombros, colgaba un vestido anaranjado y brillante. Y los ojales se movían con el viento, con la brisa. Y Robertito ya se veía danzando con los ojales de ese vestido. Hasta que la voz dulce y melodiosa de la mujer le dijo. Ve, ¿me hagas un helado de mandarina, por favor? Robertito, él conocía la voz de sus clientes. Ella se la sabía de memoria, pero ella nunca había ido antes. Robertito, atónito por su belleza, le entregó el helado, recibió el dinero y regresó el cambio. Y ese día cerró a las seis y quince de la tarde, rompiendo su regla, porque todos los días cerraba faltando dos minutos para las seis. Pero ese día cerró a las seis y quince, gracias a esta hermosa casualidad. Al siguiente día, Robertito abrió la heladería a las ocho de la mañana, con la única esperanza de que la mujer del vestido anaranjado y brillante llegara a comprar su helado de mandarina. Y a las seis y ocho en punto, Marielita ya se encontraba comprando el otro helado de mandarina. Y así pasaron los días. Robertito abría la heladería a las ocho de la mañana y a las seis y quince la cerraba, con la excusa y con la emoción de que Marielita iba a llegar a comprar su helado. Noventa y dos oportunidades tuvo Robertito. Noventa y dos helados de mandarina, pero él nunca fue capaz de hablarle a Marielita, porque es que era un hombre penoso. Ni siquiera fue capaz de preguntarle cómo se llamaba. Hasta que un día el jefe lo pilló, que se estaba comiendo los helados, lo despidieron y al Robertito le tocó que cambiar de trabajo. Y ese día, con la tristeza en sus manos, se entregó las llaves de la heladería sin poder venderle un último helado de mandarina a Marielita. Y pasaron los días, pasaron las semanas y la vida de Robertito cambió. Él no solamente cambió de trabajo, cambió de casa, se cortó el cabello, adoptó un perrito de la calle, hasta vegetariano se volvió. Pero ninguna de esas noches Robertito dejó de pensar en Marielita, en sus ojos cafés y en su dulce aroma a naranja y limón. Así que un día despertó lleno de fortaleza, lleno de coraje, lleno de energía para hablarle, para buscarla. Quizás también para invitarla a un helado, ¿por qué no? Así que ese día le pidió permiso a su jefe en su nuevo trabajo de salud.